Es un hombre muy pensativo, un poco triste, preocupado por México, muy preocupado por su país, por las diferencias sociales que tenemos. Pintaba en el suelo, no tenía un estudio, él pintaba en su casa en el suelo y con las manos, así hacía todo lo que podía. Pero siempre su obra yo siento que está cargada de un erotismo muy fuerte, siempre, casi todo. Yo digo que era como un mago, porque lo que tocaba lo hacía maravilloso, ¿no?